Gracias mi Dios Alguien me dijo que es mejor irse al cielo Y no aguantar tan triste calamidad Porque en la tierra ya no hay nadie sincero Esto está lleno de envidia y de maldad Le contesté que yo prefiero esperarme Pues sé que Dios algo me va a deparar A todo el mundo le tiene algo guardado Y yo no estoy aquí de casualidad Trataré de organizar mi vida Buscaré de un modo la salida Inventaré lo que sea necesario Para así no quedarme estancado No seré uno más de los vencidos Sin anécdotas que contarle a sus hijos Hoy seguiré muy firme hacia adelante Ignorar esos recuerdos malos Que me hacen llorar Si es todo el gringo Me considero un ejemplo palpable Pues tuve días difícil de aguantar Me sentí atado sin nada que echar manos Gracias a Dios que me pude superar Algunos ven que hoy me sonríe la vida No se imaginan que tuve que pasar Ratos amargos y trampas del destino Para poder situarme en este lugar Trataré de organizar mi vida Buscaré de un modo la salida Inventaré lo que sea necesario Para así no quedarme estancado No seré uno más de los vencidos Sin anécdotas que contarle a sus hijos Hoy seguiré muy firme hacia adelante Ignorar esos recuerdos malos Que me hacen llorar Trataré de organizar mi vida Buscaré de un modo la salida Inventaré lo que sea necesario Para así no quedarme estancado No seré uno más de los vencidos Sin anécdotas que contarle a sus hijos Hoy seguiré muy firme hacia adelante Ignorar esos recuerdos malos